Asedio en Río Rojo 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 Lincoln reelegido Gana por gran mayoría Rumores de arma secreta Los empleados se niegan a dar detalles En círculos militares se rumorea Que se ha perfeccionado un arma nueva Que revolucionará la guerra de infantería Tener que velar el arma No es lo mismo que tener que combatir en la guerra No conviene que lo proclame a voces, sargento Disculpe ¿Tiene otro? Gracias Debería prolongar unos días su permiso Y observar las pruebas del arma Sería perder el tiempo No es más que un sueño No hay arma que dispare 200 al minuto 250 Gracias 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 Voy a ver si todo está bien en el vagón correo Gracias 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 Todo el mundo a caballo Gracias A caballo ¡A caballo! A caballo ¡A caballo! Muchas gracias Gracias A A ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Listo, capitán! ¡En marcha! Doctor Sunderland, fortalecedor. ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡ BAJO, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cansada? Estoy acostumbrada. Bajaré sus cosas. Gracias. ¿Qué hacemos con su carreta? Mandaría a buscarla. Nunca imaginé que un día vería esto. ¿El qué? Tú con una yankee. Terrible. Podría desencadenar una guerra. Yo te ayudaré. Póngalo donde quiera. Jim, trae el resto de las cosas de la carreta. Yo ayudaré a la señora. De acuerdo. ¿Dónde lo pongo? Esto, ¿dónde quiere que lo ponga? Oh, sobre el banco de la ventana, por favor. Agradezco mucho toda su ayuda. ¿Por qué? Muy amable. Mi padre. Ah. Hay gustos para todo, ¿verdad? ¿Cómo ha dicho? Un mundo curioso. Su padre, orgulloso de su uniforme. Orgulloso. Y otras personas, como Jim Faraday, nunca se lo pondría. ¿No estuvo en el ejército? Pero sí es joven. Y tiene un buen cuerpo. Sí, un buen especímen. Oh, ¿su religión es por eso? No, no, señora. Es antivelicista desde un punto de vista físico. Jim dice que no le gusta pensar que puedan dispararle y hasta matarle, incluso. ¿De verdad? Así lo siento, Nora. Me las arreglaré yo sola, gracias. Mire, nuestro encuentro fue una curiosa coincidencia. Estamos en lo mismo. Usted con su clínica y nosotros con el fortalecedor del doctor Sunderlands. Sí. Curiosa. Bendy. 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 konciencia. No. Solo objetan. Menos mal que lo le reclutaron. El reclutaron en mi ciudad, Boston. Boston? Claro. No se nota. Sí. Si le reclutaron, ¿por qué no está en el ejército? Es como si estuviera. Contrate a un sustituto por 300 dólares. Un valiente, según dicen. Quizá llegue a ser un héroe de guerra. Por poder, claro. Me gustaría borrarles de la faz de la tierra Trabajo antes que diversión, no queremos líos Veamos lo duro que es Don Elegante Sin navaja, Don Elegante Tú y yo hasta el final Tomemos una copa Es un cobarde Le arreglaré su bonita chaqueta ¡Cobarde! Se va a enterar este... ¡Yo me encargo! ¡Prepárate, forastero! ¡Apostamos por ti, Jenkins! Debo impedirlo ¡No! Veamos si el objetor de conciencia pone la otra mejilla Ese Jenkins es el luchador más fuerte que conozco Destrozará esa florecilla de Boston No esté tan seguro ¡Por el final del final del final del final del final! ¡Parno! ¡ toute moore! ¡Parno! ¡Gracias! ¡No te acerques! ¡No, no! Debió matarle. Nos hubiéramos quitado un peso de encima. De eso nada. Esto se acabó. Le doy mi palabra que no habrá más peleas. Sus hombres son unos insensatos. Lléveselos de aquí antes de que les llegan. ¿Quién es usted? Teniente, no juegue al soldadito. Le compraré otra chaqueta. Gracias, tengo otra. Y cuando se la ponga, le invito a una copa. No se preocupe por mí. Señorita Cortés. Sí, señor Kelso. ¿Qué sabe de ese James Faraday? Nada. Nos conocimos por casualidad hace unos días cuando se rompió mi carro. ¿De qué dirección venía? Pues, puede que del este o noreste. ¿Por qué? Curiosidad. Paga trescientos dólares por no pelear y luego... General Sheridan scores smashing victory in Northern Virginia. Bet the Rebs ain't running any faster than that soldier you worked over. ¿Por qué? Oiga. Sí, señor. Faraday acaba de enviar un telegrama. Enséñamelo. Se acaba el suministro. Por favor, mande el nuevo envío a Lawrence. James Faraday. Un vulgar recado de trabajo. Sí, envíalo. Y... También este. Sí, señor. Manden información detallada sobre James Faraday, que dice venir de su ciudad. Rubio, metro ochenta, noventa kilos, urgente Kelso. ¿Eres tú, Jim? No, el teniente Braden. Disculpen, caballeros. No vendemos nada de noche. No compramos, miramos. Orden de registro. No sea bobo, papi. Pero bueno, ¿qué quieren? Mi negocio es totalmente legal. No pueden... Se lo advierto. Por cada botella rota pagarán setenta y cinco centavos y cinco por cada una vacía. Pueden levantarse con cuidado. Teniente. A ver qué hay aquí. Sargento. ¡No lo toques! ¡No lo toques! El teniente llegó como si fuera Cristóbal Colón en persona y descubriera América por segunda vez. Me llamó papi. Los yanquis son unos maleducados. Tranquilo. Tranquilo. Oh, don't have a breakman for a husband Or this is all you'll ever get to eat. Tapioca, tapioca All he ever could afford was tapioca Buy the pot bull, buy the carload But it came to an end that widow again Oh, take me on the railroad, take me far away Johnny, take a tune on your banjo Listen to the wheels go clacking on their way Tapioca, tapioca, tapioca They seem to say Disculpe la confianza, pero trabajo en el mundo del espectáculo y... Largo, señor. Estoy comprometida. Por supuesto. Es lógico que un artista como usted se rodee de admiradores. No muchos. Solo tengo uno. Le envidio profundamente, señora. No quiero molestarla, créame. Fue la coincidencia de su canción lo que me trajo entre bastidores. ¿Qué coincidencia? Llevamos meses cantando esa canción en nuestro espectáculo. ¿Y qué pretende? ¿Que no la cante otra vez? En absoluto. Después de oírla está usted en todo su derecho. Por un momento creí que buscaba jaleo. Todo lo contrario. ¿En serio cree que me luzco? Mmm, mucho. La incluiré en mi repertorio. ¿No la había cantado nunca? La primera vez. Era una petición. ¿Recuerda usted quién se la pidió? Claro, mi chico. Chali, dile al señor Farraday que pase. ¿Quiere pasar, señor Farraday? ¿El trago que no tomamos esta tarde? Chali, vete con viento fresco. Descuida, cielo. No molestaré. He dicho que con viento fresco. Claro, encanto. No me importa. Estaré con Laura. Si me necesitas, golpea la pared. Chali. ¿Sí? Cierra la puerta. Soy el hombre que busca para cruzar la frontera. Conmigo será sencillo. No sé de qué me habla, señor. Farraday. Vayamos al grano. Ahorremos tiempo. Trabajé para su contacto, Anderson Smith. Pasando caballos por territorio indio para los rebeldes. ¿Alguna otra prueba? No diré nada. Me gusta escuchar. Si usted tarda mucho en decidirse, más fácil será para Braden y Pinkerton descubrirles. Kelso leyó su telegrama. Pidió un informe personal. Sigo escuchando. Pues escuche con atención. Smith me habló de usted. Farraday es el nombre de alguien en Boston, compañero suyo de universidad. Simmons es su verdadero nombre. Capitán James Simmons, voluntario de Georgia. A su hermano Pid le mataron en Bull Run. Y su brazo derecho es Benjamin Guterman. Un sargento de paisano. ¿Quiere más? No. Sabe lo suficiente para que nos cuelguen a los dos. Por un viaje apacible atravesando la frontera. ¿Usted de dónde viene? Lo único que tenemos en común es que sangramos cuando nos cortan. Este es mi trabajo y lo hago por dinero. ¿Cuánto? Dos mil en oro. Es lo que prometió Smith por cruzar la línea. Benji. Dale trescientos en oro. Mi precio son dos mil. Trescientos ahora, otros mil cuando estemos en territorio confederado. Eso o nada. No atravesará territorio indio sin mí. Quizá no, pero no perderemos nada por intentarlo. Trato hecho. Es generoso con nuestro dinero. No ha ganado ni una. Si se arruina, abandonará a la ciudad. Al paso que va, será muy pronto. Pareja de ases. Tiene modales de puerco. Ahí llega Cristóbal Colón. Y el sheriff. Caballeros. ¿Qué va a cantarse, Diff? Cante una canción y a bailar. Por favor. Cante bien alto. Un momento. Un aviso importante. Nos han pedido que colaboremos con el ejército. A partir de ahora, todo carro que abandone Baxter Springs será registrado por mis oficiales. ¿Por qué? ¿Qué andan buscando? Cuando lo encontremos, lo averiguaremos. ¿Qué haremos ahora? Hay que actuar deprisa. ¿Te encargas tú de la casa de Curti? De acuerdo. Yo vigilo a Manny. Señorita, ¿podría...? ¿Tendría algo para el dolor de estómago, por favor? Ese es... Cualquier cosa, por favor. Por favor. Pase. Normalmente no atiendo tan tarde. Muy amable. Mañana salgo muy temprano con mis pacientes. Comprendo. Es igual. Me las arreglo. Ni hablar. Puede pasar. Siéntese usted aquí. Gracias. Eso es. Voy un momento a la enfermería. Le haré un lavado de estómago. Se sentirá mejor. No. No sirve. Conmigo no va a servir de nada. No hay motivo de alarma, de verdad. No duele casi nada. No me importa el dolor, de verdad. Un médico de Nueva York y otro de Boston lo intentaron una vez conmigo y no consiguieron nada de nada. Dijeron que mi estómago es especial. ¿En serio? Una malformación o algo así. ¿Sufre a menudo estos ataques? Oh, tres. Puede que cuatro veces al año. Lo único que me ayuda es el té de camel. ¿El té camel? Sí, una especialidad alemana. Yo lo creo, un viejo remedio para el estómago. Sí. Estoy calentando agua. Quédese quieto y le preparo un té. Bueno. Quédese quieto y le preparo un té de camel. ¿Y su compañero? En el salón. El agua estará enseguida. Parece recuperado. Una casa caliente siempre reconforta. ¿Sabe el señor Faraday que usted está así? Cuando Jim juega no le gusta que le molesten. Menudo amigo. Jim no es malo. Juega para olvidar sus penas. ¿Qué penas? No sé, varias cosas. No debo contárselo. Eso es, el verdadero té de camel. Mi abuela que en paz descanse solía decir que un buen té de camel lo cura todo. Le diré exactamente cómo lo hacía. ¿Tuvo problemas con la policía? Oh, ni hablar. Salvo en el juego y las mujeres, Jim respeta las leyes. Ya está. ¿Podría traer unas tazas, por favor? ¿Por qué no puede hablar sobre eso? ¿Sobre qué? Sobre el señor Faraday y sus problemas. Porque le di mi palabra a él y a su... Le di mi palabra. Una cucharada para darle sabor. Mi abuela, que en paz descanse, solía decir una cucharada. Ni más ni menos. Debe ser algo horrible si tuvo que jurar silencio ante él y su... ¿Quién dijo que era? No lo dije. Es una de las cosas que prometí no decir. ¿Comprende mi postura? Naturalmente. Ah, siento el efecto del camel. Si no le importa, voy a preparar un poco más. A veces necesito dos teteras para recuperarme. No, 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 no. Veinticuatro, negro. Hagan apuestas. Necesito otros trescientos. Tenemos un contrato, Manny. Debe respetarse. Mil más cuando crucemos. ¿Saldremos pronto? Muy pronto. Le avisaré. Sé quién es esa persona. Una chica. Lo prometí. Benjamin, ¿quién le cuidó cuando ha estado mal? ¿El señor Faraday o yo? Usted. O somos amigos o no somos amigos. Somos amigos. Pues cuéntemelo. No saldrá de esta habitación. Le doy mi palabra. ¿Su palabra de honor? Mi palabra de honor. Tenía razón. Una chica. Dos. ¿Fue de Boston. Y Nueva York. ¿Y dónde vas? Chicago. ¿Eh? Y Milwaukee. Por eso Jim quiere irse de Baxter Springs. ¿Por qué? Dice que aquí no hay suficientes chicas. No. Oiga, señorita, deme el arma. Deme el arma. No. No. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Todo bien. Es tiro al blanco. Vaya. Duerme. Supongo, la India la está acostando. ¿Cuándo se va? Mañana por la mañana. ¿Qué ha pasado? Tiro al blanco. Esa chica dispara mejor que cualquier soldado del ejército. Pero no aguanta bien el halcón. Se desmayó con una tetera del té favorito de la abuela. Carguemos las cajas. Nora no lo sabe, pero se las lleva. El carro hospital, ¿cómo no se me ocurrió? Estabas muy ocupado. Se emborrachó por tu culpa. Se enfadó. ¿Por qué soy objetor de conciencia? Por tu reputación con las mujeres. Gracias, amigo. Espero que no registren a conciencia. Están acostumbrados a verlo pasar. Quizá pueda pasar sin que lo registren. ¿Y si no? Nos abriremos paso. Si pasa, tú y Manning lo recogeréis a este lado del río. Acudiré con nuestro carro dentro de 24 horas al amanecer. ¿Dónde encuentro a Manning? En el establo. Ojalá no hubiera tenido que tratar con él. Tuvimos suerte. Si puede pasar caballos, conseguirá pasarnos. Mejor llévate el dinero. No me fío de un mal jugador de póker que no tiene ni un dólar. Escucha, Benji. Con Manning primero dispara y luego pregunta. El desayuno. El desayuno. ¿Le apetece un trago? ¿Desde cuándo está usted aquí? Desde anoche. ¿Lista para desayunar? Café, pan y miel. ¿Cómo ordenó? ¿Yo, Lordi? Sí. ¿Está abajo, Benji? ¿Abajo? No, se marchó anoche cuando usted le echó miel. ¿Le eché yo? Para cuidarla bastaba uno. ¿Leche? ¿Azúcar? Una o dos. Dos. ¿No se encuentra bien? Me recuperaré. Podría salir. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Una toalla mojada o algo así? ¿Me avisará si cambia de opinión? ¿Me avisará si cambia de opinión? Es el camisón que quería ponerse, ¿verdad? De acuerdo, en marcha. Buen viaje, Nora. ¿Y usted qué quiere? Será un momento, Nora. Tenemos órdenes de registrar a quien abandona la ciudad. Sería más útil impedir que seres indeseables entren en la ciudad. No desordenen mis cosas. Serán cuidadosos. Han despertado al pequeño. Lo siento, Nora. Dejadlo, chicos. La señorita Curtis puede seguir. Gracias. ¡Arre! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Atrás y cállese. Muévase. No toque a esa señora. Sí, señor coronel. Lamento no ser un caballero sureño. Ni que lo diga. Pararemos a la orilla del río. No le haremos daño, señorita. Lamento haberla mezclado en esto. No tiene remedio. Jim llegará al amanecer y trasladaremos estas cajas a nuestro carro. O podrá seguir su camino. ¿Qué hay dentro? Una especie de fortalecedor. Son los hombres que persigue a Kelson. Los ladrones, espías. Susten y Jim Farraday. En nuestro país, los Estados Confederados de América nos llaman patriotas. ¿Usted gusta? Hay que esconderse mejor. A orillas del río. Sí, señor coronel. Duerman en el carro. Estarán más cómodos. Prepararé la cena en cuanto desenganche los caballos. Señorita, no hay motivo de preocupación. No hay motivo alguno. Estará tan a salvo como en su casa. Le doy mi palabra. Su palabra de honor, claro. Sí, señora. De agua a los caballos. ¿Por qué paramos? Farraday llegará mañana por la mañana. Tengo otros planes. Si quiere los otros mil, tendrá que esperarle. Él lleva todo el dinero. Espérele usted si quiere, coronel. Instrucciones para montar y manejar la ametralladora. Mire hacia adelante. Oiga, doctora. Sigue viva gracias a esa india que pertenece a la tribu de Halcón Amarillo. La india y su hijo son su seguro de vida. Sabe de dónde eres. Comercio con Halcón Amarillo. No debe preocuparse. El sur estará orgulloso de usted. Mire hacia adelante. No hay nada. Gracias. Gracias. ¿Les importaría dejar las cosas tal y como estaban? Lo procurarán. ¿Regresará pronto, señor Farraday? Quizá. Se está muy bien aquí. No se está mal. Cada vez mejor. ¿A dónde se dirige? Mi compañero me espera en Lawrence. Verá qué diferencia. Del día a la noche. Lawrence es una ciudad donde no hay nada. Acabamos. Muy bien. Gracias, caballeros. ¡En marcha! ¡Ja! 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 Si me necesita, estoy con Kelso. Sí, señor. Está el señor Kelso. Mensaje urgente para él. Yo se lo daré. Lo siento. Es confidencial. Entré. Para usted. Llegó algo más. Buenas noticias. Evacuaron Richmond y Pittsburgh. El ejército del general Lee se está retirando. Vaya estupendo. Vaya estupendas noticias. ¿Qué dice? La investigación demuestra que James Faraday de Boston era un comandante de la Unión. Le mataron hace más de dos años en combate. Supongo que el hombre de Baxter Springs asumió su identidad por motivos personales. Detengamos a James Faraday. Un momento, Faraday se marchó. ¿Cómo quiere que lo supiera? No me dijo nada. No ha confiado nunca en mí. Nunca. ¿Cuándo se fue? Hace cuatro o cinco horas. ¿Le registraron? En profundidad. Dijo que se dirigía a Lawrence. Le detendremos en unas horas. No se dirige a Lawrence. Teniente, ¿hay alguien que pueda seguir al carro? Sí, pero no de noche. Esperaremos. Quiero partir con doce hombres al amanecer. Los tendré. No se dirige a Lawrence. ¡Ah! ¡Ya! ¡A ver! No, no, no. No, no, no. ¿Usted? No, no, no. Aquí se detuvo otro carro y un caballo, probablemente el de Faraday, que sigue al carro. ¿Desde cuándo? ¿Estás seguro? No, pero puedo seguirlo. No, pero puedo seguirlo. No, pero puedo seguirlo. ¿Es una ametralladora? No, pero puedo seguirlo. Como una de vuestras balas. Son iguales. Este arma te dará la fuerza de diez tribus. Temerán al con amarillo. A no ser que ellos tengan. No. Solo existen cuatro. Es la única en todo el oeste. Atacaremos Fort Smith. ¿Feliz cacería? Otras seis bolsas de oro. Cuatro mil dólares en oro, si tú acompañar. No es mi guerra. No iré por otros cuatro mil. Dentro de Fort Smith haber mucho más de cuatro mil. Ser tuyos y acompañar y disparar el arma. ¿Cómo sabes que hay eso en Fort Smith? Vigías lo vieron. Con su munición y este arma, muchas tribus se unirán. Ah, incluso con este arma necesitarás más hombres. Tener amigos en otros pueblos. Los Ogala, los Minikonju, los Osage. Vendrán si son llamados. Iré contigo. Pero será solo un ataque. De acuerdo. Quiero escolta fuera del territorio cuando acabe. De acuerdo. Trato hecho. ¿Cuándo atacamos? Al amanecer. No, 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 no. Señales de humo en el cerro, señor. No, 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 no. No, 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 no. last. Ah, ah, ah! No, 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 no. Es el camino más corto a Fort Smith No iremos La dejaré cerca de Buster Springs y regreso a casa Si consigo atravesar la frontera de la Unión Debemos advertirles, hay tiempo No me preocupa Fort Smith Le preocupa el arma Y Brett Manning, ¿verdad? Algún día encontraré a Manning, no se preocupe de eso, estoy seguro ¿No me concede una tregua? No, si permite que los hombres del fuerte mueren No puedo evitarlo ¡Adviértales! En mi tierra no es algo noble salvar yanquis ¿No puede verles como personas? Supongo que sí, pero no es fácil Quemaron mi casa en Atlanta y mataron a mi hermano ¿Sabe qué me pasaría en Fort Smith si realizo el noble gesto que me implora? ¿Me matarían por espía? Sí Supongo que sí En una guerra Hay que definirse Cuatro años de guerra son suficientes para aprender a odiar de verdad Usted lo dijo, ¿recuerda? Nosotros no somos tan distintos Algún día si llegamos a conocernos mejor Algún día Puede ser Hora de dormir Actitud yanqui Se apropia de todo el territorio La línea fronteriza Y no la traspase Hora de dormir No se dana Aquí Comece ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Despacio! No hay mejor rebelde que uno muerto Desde distintos puntos de vista, pero la misma filosofía ¿Y la ametralladora? Acaba de registrarme, ¿no? La tiene halcón amarillo Manning se la vendió Se dirigen a Fort Smith Si nos apresuramos, llegaremos Loan, Thomas, alerta a la guarnición de Lawrence Necesitarán toda la ayuda posible Debería mandar de vuelta a la señorita Curtis Para que no vea la matanza A pequeña escala será como Atlanta cuando sus soldados yanquis mataron a todos Puede que no le importe, pero en Fort Smith no hay solo soldados yanquis Están sus esposas e hijos ¡Gracias! 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 Usan una especie de arma rápida. Voy a hablar de un arma que funciona como una máquina. Será difícil. Aún no hemos podido localizar su emplazamiento. La única posibilidad es enviar una patrulla. Envíe doce hombres de patrulla. Sí, señor. Vigile desde la torre y manténgame informado. Sí, señor. ¡Gracias! El fuerte está al otro lado. Usan la ametralladora. Señor Kelso. Deme el arma del señor Faraday. Manténgase ocultos. ¡Gracias! 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 El fuerte no resistirá mucho más Lo que queda de él Un hombre que me acompaña y que destruir el arma es la única posibilidad Listo, cuando quiera Utilizaremos cuchillos si logramos acercarnos a Manny Si le detenemos, adiós ametralladora Debe ser el único que sabe manejarla Quizá no sea el único Con esa pierna le resultará difícil ir a uno de mis hombres Gracias, pero es mi misión Nos arrastraremos despacio por ambos flancos El arma está protegida por las rocas Despliegue hombres por la colina, absoluto silencio Si los ven no tendremos ninguna oportunidad Entendido, señor En marcha ¡Suscríbete! Vienen más Señor Más señales de humo Dos tribus se unen al con amarillo Puede que mil, quizá más Coronel Stack Señal del comandante Dawson Está al otro lado del cerro Que espere, es una orden Nada más Sí, señor Sí, señor Más señales de humo ¡Gracias! Más señales de humo Estre lo mismo Cristina � No, no dispare. Recuerde las órdenes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cronometrado. Sargento, hay que meter el arma en el fuerte. Señor Kelso, espero que considere lo que hizo Jim. Señorita, no me gusta ser juez ni jurado. Según noticias de Baxter Sprint, hace dos días, Rismond y Pittsburgh cayeron. Los sureños se retiran. La guerra durará como mucho una semana. Su destino lo decidirá un tribunal militar. Si es que le encuentran. Jim, ¿tienes planes? Quiero decir... Iré a casa, a reconstruirla. Y puede que viaje al oeste. ¿Cerca de Baxter Sprint? Mi primera parada. Tengo otro punto de vista. Pretendía que fuera la última. La penúltima. Te gustará. ¡Vamos!